Buenos días, bueno, una vez más salí por Mordelplata un domingo a la mañana a ver dónde iba a desayunar. Después de buscar un poquito, me recordé que tenía un lugar pendiente, el cual tiene varios escursales, y decidí arrancar por la de Alvarado. Estoy hablando de Alvarado Bar, sí, estoy en Alvarado 1251. La verdad que te acercás, el lugar tiene una cachada muy bonita, pintada de arrojo, el lugar es cálido, cómodo, bastante apacible. La verdad que te atienden muy bien, muy bien, la gente te sentada, enseguida se acercan con la carta, las personas son muy cómodas. Ven un desayunado media tarde, así que lo que pedí fueron unos huevos revueltos con panceta y un café con leche. La persona que me acompañaba pidió una torre algo más light, con yogur y frutas y un café. La verdad que el café estaba perfecto, lo acompañamos con un jugo de naranja, también muy rico. Lo que sí, si van y piden esto, vayan con hambre porque es muy abundante, eso es la verdad, es para destacar. Las pociones están muy bien, después el lugar es amplio, tiene una parte de atrás que está muy linda. En un día de calor, yo creo que es más para la tarde, sí, está todo vidriado, está muy bien decorado con el estilo que ya tiene este lugar que pertenece a una franquicia de cafés. Tiene un pasillo que les lleva al fondo, cuando pasas, podes ver como trabajan en la cocina, eso habla muy bien de los lugares. Se ve todo muy limpio, se ve todo muy ordenado. Veo que los platos salen a una velocidad normal, tenés también para comprar algunas cosas dulces que te podés llevar. Si en la parte de pastelería está bien exhibido, tenés una barra donde te atienden y tenés otra que es la de la pastelería. Tiene cierta tendencia vintage, la decoración. La verdad que es un lugar muy lindo, para ir a comer un café, te atienden de una manera muy, muy queola. La verdad lo recomiendo mucho, esta es la primera sucursal de otras cuatro que tengo que ir a conocer. Así que bueno, esto es Migue Cocina, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.